El consejero de Cultura y Deporte, Luciano Alonso, ha señalado que la adecuación de los horarios de apertura de los museos gestionados por su departamento se ha realizado teniendo en cuenta una demanda histórica de la sociedad en general y del sector turístico en particular, que venían reclamando un calendario que permitiese el acceso a dichos centros de trabajadores y de visitantes a nuestra comunidad. A preguntas del Grupo Popular en la comisión correspondiente al Parlamento de Andalucía, Luciano Alonso ha indicado que otra razón para la reorganización horaria es atender a los especiales circunstancias climatológicas y establecer un calendario más homogéneo con las propuestas europeas y del resto de España. Esta adecuación horaria, ha dicho el consejero de Cultura y Deporte, viene tras un estudio serio y riguroso de las estadísticas en visitas que realizan nuestros museos con objeto de mejorar la gestión y atender la demanda real en las mejores condiciones. El análisis de flujos de visitas indica que los sábados y domingos se produce mayor demanda a la asistencia a museos, por lo que hemos ampliado en tres horas el horario de visitas el domingo, ha precisado. En respuesta a la pregunta del diputado Popular, Antonio Garrido, el consejero ha añadido al anterior que es necesario el cumplimiento de la normativa impuesta por el Gobierno de España, que impide la contratación de sustituciones, cobertura de vacantes, por jubilación ni pago de horas extraordinarias. En otro momento de su comparecencia ante la Comisión de Cultura y Deporte del Parlamento de Andalucía, el consejero ha recordado que la competencia del establecimiento de horarios es exclusiva de la Administración. La programación especial se mantendrá también en la Alcazaba de Almería, ha dicho el consejero, que ha restado veracidad a informaciones según las cuales el enclave perderá 30.000 visitas por nuevo horario. Luciano Alonso ha precisado que las estadísticas indican que en julio el 85% de las visitas suelen ser por las mañanas, el 5% por la tarde y el 10% de noche. En agosto, ha agregado Alonso, son matinales en un 76%, vespertinas en un 7% y nocturnas en el 17%. El consejero de Cultura y Deporte ha dicho asimismo que la reserva veraniega, especialmente de cruceros, son de mañana y que la mayor demanda en general se produce en primavera, por lo que con un horario ordinario y en especial se mantendrá el número de visitas.